La gente gritaba desesperada, los cuerpos caían arriba de otros cuerpos. Romina Apay es una de las más de 300 personas que sufrieron las fuertes turbulencias en este avión de Air Europa, que cubría la ruta Madrid-Montevideo y que tuvo que ser desviado la madrugada del lunes al aeropuerto de Natal en el noreste de Brasil. Cuando baja, obviamente, todos los cuerpos que estábamos en cintos, pegamos en el techo o donde estábamos, el avión iba cayendo, nuestros cuerpos llegaron arriba y ahí yo estaba dormida y no sabía si estaba soñando de estar despierta, porque fue el impacto del momento. Entonces, topeamos y en el momento que el avión se estabiliza de nuevo, los cuerpos caen. Hay personas que cayeron muy mal, gente que se cortó mucho, mucha gente que se quebró, por lo que tengo entendido, entre 20 y 30 personas se quebraron, clavículas, brazos, piernas. Mi compañero que está en la utaca de al lado voló y cayó arriba en el maletero donde guardan las valijas, en la parte superior, el techo parece que es como medio, como es montable, pegó y quedó arriba encastrado. Yo lo buscaba en el piso y me gritaba que estaba arriba. Aereuropa informó el martes que 303 de los pasajeros damnificados arribaron en la mañana del martes a la capital uruguaya en otro avión enviado por la aerolínea, mientras que uno ya regresó a España y seis permanecen ingresados en hospitales de natal junto a algunos acompañantes.